Agradecida primeramente al gobierno de Nicolás Maduro, al gobernador Rafael Acabe y a nuestro alcalde Óscar Orsini por la realización de este pozo, la cual tenía tres años inhabilitados. Le agradecemos a él porque está colocando todo nuevo, el cual beneficia a 150 familias, 522 habitantes. Le agradecemos y damos las gracias por este beneficio que ha hecho a la comunidad. Se había gestionado prácticamente primero con la alcaldía del municipio, con la alcaldía del municipio y después si se hizo por el DEN APP, también se solicitó y gracias al alcalde también que nos ayudó bastante con eso. Gracias al 1x10 del buen gobierno tenemos agua. Venimos de rehabilitar Pozo Cruz de Jucalita, nos metí en una casa de un vecino de acá y quería verificar si verdaderamente ya le está llegando agua a su casa. Vamos de aquí. Obviamente aquí probaron, pues. Agua limpia. ¿Sabes lo que está? Y agua limpia. De la extumano de nuestro pueblo, gracias presidente Nicolás Maduro. Seguimos en la calle, seguimos vaciando. No. 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 No.